Y los finalistas del Goya, el mejor cortometraje de animación, son... Bert Boyd, de Pedro Rivero y Alberto Vázquez Rico. Ella, de Juan Montes de Oca. ¿Quién aguanta más? De Gregorio Muro. Rosa, de Jesús Orellana. Y el Goya, el mejor cortometraje de ficción, es para... De animación. De animación, perdón. Vaya lío. Que son muchos. El pobrecillo nada más de sí. Bert Boyd, de Alberto Vázquez Rico y Pedro Rivero. Basado en una novela gráfica del propio Alberto Vázquez y realizada de forma brillante, el cine de animación español muestra seguir estando en vanguardia con Bert Boyd. Es un corto que ha ganado premios y menciones en innumerables festivales de todo el mundo. La historia de un pájaro, y no es una forma de hablar, que va a hacer volar también a esos directores que están subiendo. Por primera vez finalista en estos Goya y por primera vez acreedores del premio Goya al mejor corto de animación, Alberto Vázquez y Pedro Rivero. Bueno, muchas gracias a todos. Todavía tengo fe en el cine español después de este premio. En fin, sin más, un saludo a toda la gente que está en Barcelona viéndonos al equipo que hizo el corto. Santis, Ebas, Cris y a la gente que está en Madrid, que ha venido desde Bilbao también para apoyarnos en este momento. Y fíjate, lo hemos conseguido. Muchas gracias a todos. Os quiero mucho. 0072-010192-000143346. Es nuestro número de cuenta. Podéis... Gracias. 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 Gracias.